Saloni, no podemos decir que nos vemos reflejados dentro del proyecto que presentamos en el dictamen de mayoría que es el leyó porque no vemos incluidos a todos los sectores. Uno de los sectores de los cuales nosotros planteábamos en el proyecto que hemos presentado son los docentes, que no están mencionados en este proyecto, los mencionábamos nosotros, requieren materiales de trabajo, capacitación, no están contemplados, hacen teletrabajo. Nos parece que tenemos que, si esperamos 12 años, como dijeron, coincido con muchas de las disertaciones de los diputados propinantes, otra no tanto, 12 años de espera para sancionar una ley tan importante, me parece que no nos podemos olvidar de ningún trabajador. Todos son trabajadores y trabajadoras. Y si vamos al caso de la inclusión, ayer me tocó participar, la equidad de la Comisión de Género y Diversidad. Y el sector del software fue uno de los primeros sectores que incluyó trabajadores trans y trabajadores de sectores muy vulnerables. Entonces me parece que no tener en cuenta todas las exposiciones que se dijeron y que participaron el día lunes en la comisión es excluirlos, ¿no? El trabajo de ellos no está regulado. Y esta era una oportunidad histórica para hacer una ley, no de parche por la pandemia, sino una ley que regule y que incluya a todos los trabajadores, los que están ahora afectados por el teletrabajo. Y el teletrabajo, les cuento, que no es una innovación. Porque si están hablando de que hace 12 años se presentó el primer proyecto, le estoy diciendo que esto ya existía. Y existió durante todo este tiempo, solo que la pandemia lo puso en evidencia y llevó a los que no lo hacían a tener que hacerlo por una necesidad de conservar su puesto de trabajo. Entonces nosotros tenemos que responder no solamente hasta para por cuando dure la pandemia, sino hasta para por el día después. Porque todavía no tenemos ley de economía de conocimiento, los trabajadores están en el aire. Estoy hablando no de los grandes monstruos y empresas que nos vivimos quejando y que siempre decidimos y debatimos, pero le estamos dando todos los derechos para que nuestros trabajadores estén precarizados. Y nos estamos olvidando de las pymes y de aquellas pequeñas empresas que hacen que las provincias, estoy hablando muy fuertemente por la provincia de Misiones, donde estamos tratando de impulsar este tipo de economía de conocimiento, porque tenemos el 40% de nuestros jóvenes por debajo de los 16 años. Y vemos en esto una salida y creemos y apostamos, pero antes de la pandemia. Nos parece que esta ley va a dejar por fuera a un montón de trabajadores y trabajadoras que no tenían ya regulación y que están indefensos. Creo que como legisladores tenemos que legislar para todos y para todas y para no solamente una ley de cupos, sino si ya hay sectores que lo están haciendo sin normas, sin ley, sin ningún dictamen que los obligue, sino por voluntad propia, tengámoslos en cuenta. Así como hablamos de la fuga de cerebros científicos, estamos hablando que esto va a fomentar el trabajo freelance y vamos a dejar que muchos talentos nuestros se vayan al exterior. Entonces cuando esto pase, la posibilidad de crecer económicamente, también la vamos a ver pasar. Y creo que Argentina ya no la puede dejar ver pasar, que no es solamente la pandemia. Legislemos para todos, no solamente para este momento que sí es grave, sí tenemos que regular, pero ya que tenemos la oportunidad de incluir y hacer una ley después de 12 años de calidad, legislemos para un país que genere oportunidades y no oportunistas. Muchas gracias.